¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue atrás! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡No es nada! ¡Vamos! ¡Sigue atrás! ¡No necesita, eh! ¡Tenés tocar los colos! ¡Vamos! ¡No necesita! ¡Una más! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue los colos. Sigue. Sigue el balón. Sigue los colos. Dale, Walter. Walter, dale. Dale. Vamos. Venga, vamos. ¿No llevas una? Dale. Ahí se la tiró ahí, vea. Bien. Venga. Venga. Esa. Dale. Venga. Vamos, dale. La dos que se le fue. Ya. Venga. Dame esa. Otra más. Otra más, dale. Otra más. Última. Venga. Esa. 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 ¿Sigue, Walter? Sí. Sí. Ya que va de una vez. Vamos. Dale Vamos, vamos otra vez Vamos, dale Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Mano cambiada Ahí, ahí, ahí Vamos, dale Vamos Listo Cambio de lado Cambio de lado Cambio de lado